Mi propio padre me transformó en un monstruo. Yo formé parte de un oscuro experimento del Área 51. Soy Abigail Wester, pero puede que me conozcas como Proyecto Abigail. Mi historia empezó en 1948. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense tuvo acceso a documentos secretos de las bases militares alemanas. Pero uno de esos documentos destacaría por encima del resto. En él se hablaba sobre el desarrollo de un superhumano. Los alemanes habían documentado experimentos para crear al soldado perfecto, el cual sería más fuerte y resistente que el humano promedio. Con una increíble tolerancia al dolor y fiel a sus creadores. Ellos sabían que con un ejército así, seguramente dominarían el mundo. Fue así como esos documentos secretos llegaron a manos de mi padre, el Dr. Albert Wester. Mi padre era el científico más destacado del Área 51, así que el gobierno le asignó la tarea de replicar los experimentos descritos en aquellos documentos. Durante los primeros meses, los experimentos en animales habían sido todo un éxito. Los animales habían aumentado en tamaño y fuerza hasta un 30% por encima del promedio. Al ver estos resultados, mi padre sería presionado a comenzar la prueba en humanos. Si mi padre tenía éxito, este sería uno de los logros más importantes de la historia científica de los Estados Unidos. El dilema es que no cualquier persona podría formar parte del experimento. Los presos o prisioneros de guerra serían descartados, ya que no era buena idea convertirlos en superhumanos. Se necesitaba alguien de confianza. Luego de mucho pensarlo, mi padre me propuso que fuese yo quien se convirtiera en el primer superhumano. Mi padre tenía un gran historial de éxitos en sus experimentos, y yo confiaba plenamente en él. Decidí aceptar. Fui aislada en un laboratorio de máxima seguridad del Área 51. Comenzaron administrándome un tratamiento de hormonas y sustancias altamente clasificadas. Alternado con dosis de radiación. A las pocas semanas, se podían ver los cambios físicos. El experimento estaba funcionando. Mi masa muscular incrementó. Mi mandíbula y dientes también. Al pasar de los meses, mi aspecto era bastante diferente. Yo comencé a mostrar una actitud agresiva. Mi padre quería detener el experimento, pero lo presionaron a continuar. Aumentaron la intensidad de los tratamientos. Ya yo había sobrepasado un 30% de crecimiento. Mi piel comenzó a arrugarse. Y había perdido gran parte de mi cabello. Mis dientes crecieron tanto que atravesaron mis mejillas. Al pasar de los meses, yo había perdido la conciencia humana. Era más fuerte que varios hombres. Pero mi comportamiento era más similar al de un animal que al de una persona. No podía seguir órdenes. Ya que había perdido la habilidad de comunicarme. Tras dos años de experimento, el gobierno lo consideró un fracaso y decidieron dejar de financiarlo. Mi padre, al ver lo que había hecho conmigo, decidió abandonar este mundo. Pero dejó una nota, pidiendo que me mantuvieran con vida. Él esperaba que yo pudiera volver a mi estado original algún día. Al gobierno no le importó y al ver que no me podían usar, decidieron dejar de alimentarme para matarme de hambre. Pero lo único que lograron con eso es que yo rompiera las puertas del laboratorio y escapara al desierto de Nevada. Desde 1950, nadie me ha vuelto a ver. Pero se dice que la máxima seguridad que tienen las instalaciones del Área 51, fueron colocadas por temor a que yo regresara a tomar venganza. Hay quienes creen que mi historia es una leyenda, pero a veces la realidad supera a la ficción.